Benicásim ha sido siempre una ciudad muy solidaria. Estamos muy sensibilizados con los refugiados y teniendo una instalación como la Albergue Argentina, estamos estudiando la elaboración de un protocolo que nos permita acoger con dignidad a los refugiados que nos pidan asilo. Vamos a ofrecerles ayuda en la integración, tanto laboral como social, e incluso la escolarización de los posibles menores que pudieran venir.